Yo pensé también un día que los hombres nunca lloran porque es una cobardadilla que ninguno debe hacer que por mucho sufrimiento que hay adentro de sus vidas en los hombres hay vidas que nunca se dejan ver pero tu adiós definitivo hoy me ha debido a trastornar fue tanto amor el que perdigó que me he puesto en un rincón a llorar y aunque sea una cobardía cuando sea caído bien se diga lo que se diga los hombres lloran también si si se diga lo que se diga los hombres si 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 no no si no 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 no